En este ensayo que estamos haciendo sobre la producción sustentable en horticultura en frutilla es para el manejo integrado de plagas. En este ensayo lo que se está trabajando es utilizar diferentes tipos de extractos botánicos para controlar las plagas, que son las principales plagas de frutilla, como arañuela, trips y pulgones. El tipo de extractos que estamos utilizando es extracto de ajo, extracto de algas marinas y aceite esencial de citrus. De cada una de las características, el extracto de ajo tiene muchos componentes y dentro de ellos muchos componentes azufrados que lo que generan es una repelencia sobre los insectos, entonces evitamos que las plagas estén en el cultivo. Sobre el extracto de algas, algas pardas y algas rojas. Son algas que se encuentran en el sur de Argentina. Se ha notado que en diferentes ensayos previos tenemos la posibilidad de ver que hay menos cantidad de plagas. Por ende, se está probando con este tipo de ensayo. Por último, tenemos un producto que se está desarrollando dentro de la región. Es a base de aceite esencial de citrus y la idea también es utilizarlo como un controlador de plagas. La idea es que este tipo de aceite esencial lo que generaría es algo parecido a lo que es un jabón, por lo que hace es destruir la cutícula del insecto, entonces los de seca. Lo que se está trabajando también es, una vez que en el ensayo tenemos este tipo de extractos para controlar los diferentes tipos de plagas, para que sea acorde y que sea una producción sustentable, se está trabajando con un fertilizante también que es acorde a este tipo de producción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!